Esta canción es lo más hermoso que yo he encontrado. Es una canción que muestra la maravilla, el verbo pulido de la gente de los pueblos. La gente de los pueblos es astuta, es inteligente. No tiene que ir a una escuela necesariamente para ser brillante. Y en estas cancioncitas populares, que son como versitos, florecitas del campo, uno encuentra bellezas, es ese verbo sabio, antiguo, centenario, milenario de nuestros pueblos. El Camino de Belén se llama. Camina la Virgen pura, camina para Belén. Y en la mitad del camino, pidió el niño de beber. Y en la mitad del camino, pidió el niño de beber. No pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi bien. Que los ríos están sucios, las quebradas no se ven. Caminan adelantito, cogiendo y para Belén. Y en eso dan con el huerto, de un cieguito que no ve. Y en eso dan con el huerto, de un cieguito que no ve. Le dice la Virgen pura, cieguito vos que no ves, regalame una naranja. Este niño tiene se, regalame una naranja. Este niño tiene se, coja todas las que quiera. Pa'l niño y pa' San José. Le dice la Virgen pura, Dios te lo pague mi bien. Le dice la Virgen pura, Dios te lo pague mi bien. Pero el niño se ha acercado, pues le quiere agradecer. Con la mano lo bendice, le abren los ojos y ve. Con la mano le bendice, le abren los ojos y ve. Y aquí se acaba el corrido del cieguito de Belén. El ciego ya tiene vista y el niño no tiene sed. El ciego ya tiene vista y el niño no tiene sed. La Virgen pura, Dios te lo pague mi bien. Gracias por ver el video